un pequeño resumen de lo que vimos aquí, a ver, vimos el primer tráiler de Natlan que me pareció guapísimo primer tráiler de Natlan, es una, está muy bien, nos presentaron buenas visualizaciones el final es God, el final que vimos sobre Capitano contra Moabica, Larconte, me parece espectacular las cosas que vimos aquí, también vimos ya los nuevos personajes, nuevos personajes, cositas que nos despoilearon por ahí, hablaron esto de que se iban a revivir algún personaje en Natlan y todo eso, claramente creo que dijeron que no, creo que dijeron que no, es que está eso del rumor que en Natlan va a aparecer ser de nuevo, se ignora si nadie sabe, está ese rumor desde hace tiempos, dijeron que puede ser que no presentaron a los demás personajes, a los personajes nuevos que es Moabica, la Kachina, primero, me parece un personaje bonito Kachina, un personaje que se va a tener que utilizar con Navia, me parece que puede ser funcional con Navia y Chiori, me parece un personaje que puede ser funcional con ellas, pero toca después de hacerle ver ya saben que debemos de hacer la pre-wield de todos estos personajes a su debido tiempo y en esta semana, debemos de sacar el de Moelani, esta o la próxima de los primeros días de ahí Moelani, me parece el personaje más roto de esta versión de la 5.0, me parece un personaje durísimo, un personaje fuerte, competencia al mejor DPS de Hydro con Newbillet, creo que Newbillet va a quedar un poquito más arriba, con las mecánicas Newbillet es un personaje que se utiliza para bastantes cosas apartados del vaporizado y Moelani va a ser un personaje que va a ser para vaporizados, así que eso es lo que vamos a ver de Moelani, me parece personaje bien estaba fuerte, Kinich, Kinich, a ver, me parece personaje bien, pero un poco entre que está bien y que está mal, que será un personaje del montón, a ver, hay cosas, si sale mejor con mejores estadísticas que Alhalsen, se convierte en una de las mejores depresas del juego si no, sale igual que Alhalsen, no me llamaría tanto la atención sacar por el personaje, pero está en ese punto de que está muy bien y no está tan bien, según los links también que he leído. La cosa más interesante de los tres personajes que tenemos al inicio de Natlang es la movilidad que tiene en todo el mundo que va a tener, que Nis salta y vuela casi por todas las partes, Moelani surfea y va de una manera rápida y la que Nis puede escalar y también va explorando, todos tienen una habilidad de exploración y aparte tienen esta habilidad de exploración para ir recogiendo y recolectando las cosas del nuevo mundo. Me parece simpático que todos tenga, que no sea como antiguamente solo un personaje tenía, aquí todos van a tener. Hablamos que no va a haber el personaje piro del protagonista, no va a haber personaje piro porque va a ser como una historia, va a ser esto en una historia, vamos a tener que después nos van a dar el personaje de Natlang, así que, así que toca esperar. También cositas, cositas simpáticas de aquí, que vamos a ver. Primero, el banner, ya se pone el banner nuevo, que va a ser el banner primero, la fase 1 de Moelani y Kazuha con Kachina. Kachina es un personaje que nos va a regalar. Según la misión que hagamos, Kachina es de regalo, que solo por misión no debemos de hacer algo más. Y segundo banner, Genich con la Shogun Rider, otra vez ya asegurados. Las armas, las nuevas armas, luego vino una noticia de las armas, así que, pero eso después lo vamos a tocar. Nuevas armas, buenas. De aquí, las nuevas armas de la Forja, que van a regalarlas, que vamos a poder sacarlas después de hacer unas misiones. Pero, tres de estas nos van a regalar haciendo un evento que va a estar en Oyo Labs. Así que, eso estarán atentos a Oyo Labs para el evento este, que me parece guapo. Aquí nos presentaron los tres nuevos animales, las mascotas, las cavernas, podría decir. El de, el dragón este de agua. Y esta, aquí está el dragón de agua. Y, esta cosa que es el de, el de, el que casi vuela. Cada uno sirve para diferentes cosas, vamos a tener los tres. Y todo va a estar basado de los puzles en ellos tres, ¿ah? Uno es bueno para subir rápido las colinas, los acantilados. Otro es bueno para que salte de un lado al otro, como la técnica que teníamos en Atlán, que era de ir de en liana en liana. Y el otro es para el agua, para ir rápido. No mostraron mucho el de agua, no mostraron mucho el de agua. A ver, lo importante para mí, esta es la parte más importante de, de la historia. De este, de esta parte del evento. Las mejoras que vamos a tener. Primero, por inicio, van a regalar diez tiradas. Según cómo vamos subiendo la, este, aparte de todo. Aparte de eventos y todo eso, vamos a tener diez tiros. Que nos van a regalar. Aparte, después de cada misión de, de fase. Es decir, terminar toda la misión de Atlán de la primera fase. Cada una, o después la fase dos. Y les terminamos, cada vez que terminemos de eso, nos van a regalar quinientas protogemas. Es decir, que terminándonos las tres primeras. Que entres en las tres primeras fases, no tenemos casi un tiro asegurado. Segunda cosa. Las personas que lleguen nuevas. Solo van a tener que terminar el arco de Liyue. Y llegar al nivel veintiocho. Para, sí, el rango del nivel veintiocho. Para poder activar Nathlán. Nathlán viene con muchas cositas y todo eso. Aparte, ya no debes de completarte casi al cien por ciento. Todas las estatuas de Monstan y Liyue. Para tener toda la carga de energía activada. Ahora ya solo debes de, de activar los que quieras. Y para, y se recarga tu bestia. Las nuevas partes de esto de las estatuas. De la nueva parte de Nathlán. Van a regalar más cosas, ¿verdad? Van a regalar más cosas. Dijeron que era aproximadamente diez tiros. Y ahora sí. Las pequeñas bombas. Las pequeñas bombas creo que son más grandes bombas, ¿verdad? La que le veo que mucha gente ha de estar hablando. Que me parece mediana. No tan grande. Es que van a regalar un personaje en el banner permanente. Por cada, eh, nueva, festejo de aniversario. Van a regalar un personaje de banner permanente a tu elección. Me parece bien. No me parece la gran cosa para las otras. Las otras creo que son más fuertes. Esta me parece espectacular. Para los que quieran algún personaje o quieran constelación. Van a poder conseguir. La segunda, después de esta, me parece perfecta. Es el selector de artefactos. El selector de artefactos. Que vamos a tener. Que va a utilizar estas cositas de acá. Me parece más importante. Vamos a poder elegir dos estadísticas específicas. Que es monstruoso. Tres estadísticas. La específica, la normal. Y dos estadísticas secundarias. Que me parece monstruoso. Esto vamos a ir consiguiendo dependiendo de la versión. En el pase. O en misiones secundarias y todo eso. Vamos a tratar de conseguir esto. O en eventos. Y esto para mí es la mayor bomba que existe. Aparte de las protogemas que nos van a regalar. Que van a regalar bastantes. Van a aumentarse. La probabilidad de que nos salgan personajes. De los banners promocionales nuevos. Nuevos. Esto solo aplica para los nuevos. No de personajes que ya hayan salido. Y sean sus reruns. No. A ver. Eso ya tiene el. El. Honka. Está el real. Y es como que te aumentara. En vez de tener un 50-50. Te aumentaran. Y tuvieras un 56. Un 57%. Más. De que te salga un personaje. En estadísticas. En estadísticas. Si vos. Sacabas. Antes por cada año. De versión. A 5 o 4 personajes. Ahorita. Con esto. Vas a tener 7 personajes. Por ahí. De en cada versión de año. Es bastante. Solo para. Para personajes nuevos. No reruns. Esto. Esto me parece lo más monstruoso que hay. Se siente bonito. Esto de que te regalan un personaje. Del banner permanente. Y todo eso. Pero eso me parece lo más monstruoso. Lo mejor. Que va a haber. Van a cambiar. El pase de batalla. El pase de batalla. Vas. Incluir nuevas cosas. Con todo lo que viene. Va a incluir nuevas cosas. Y vamos a poder elegir. Mejores. Recompensas. De ahí. Ya. Vimos. Los eventos que íbamos a tener. Vamos a tener 4 eventos. Un aproximado. De casi. Si vos tienes. Si compras el pase mensual. Y todo eso. Unas 110. Tiradas. Un poquito más. Y si eres. Full. Full F2 feas. De tener unas 80. A 90 tiradas. Esa nueva versión. Es decir. Que te va. Casi a sacar un personaje. Esto va a ir para YouTube. Este resumen. Así que. Nos vemos muchachos. Que descansen. Que se viene. Natlan. Al 100%. Se viene God. Se viene God. No se olviden de suscribirse. Darle like. Y compartir. Bye bye.